Estoy volviendo Estoy volviendo a mi valle, su aroma siento ya Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar Aquí he nacido, aquí he crecido Y en el ranchito me esperan mis tatas Vine por ellos, vine cantando Ellos se han ido y estoy llorando Mucho tiempo me esperaron, el tiempo se los llevó Mucho tiempo me esperaron, el tiempo se los llevó Me estoy yendo de mi valle, su aroma de collar Andaré muchos caminos, pero sé que volveré Pues de una prienda, muy chura y buena Llevo en mi pecho su amor escondido Y cuando el viento lleve mis penas Vendré una noche y me las romperé La, 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 la La, 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 la